Gracias por continuar con nosotros. Desesperados y con temor a un brote de enfermedades dicen estar los moradores de Huachupita debido a una cloaca abierta. Insisten en que pese a sus constantes llamados, las autoridades no han logrado repararla. Carolina Cepeda nos cuenta más. El flujo de aguas negras y la acumulación constante de basura en el contén se convierten en un foco de contaminación para el populoso barrio. Son los mosquitos y los ratones que salen de ahí y cucarachas. Esto es lo último. Hacen un bulto con el camión, sacan un chingo de basura y más nunca. Residentes, comerciantes y motoconchistas manifestaron que el hedor de la cloaca en las esquinas de las avenidas Francisco de Rosario Sánchez y Manuela Díez es insoportable. Esto es un caos. Cada vez que vienen a arreglar esto es de balde. Siempre es lo mismo. Tenemos más de cinco años con esto. Siempre se daña. Siempre hay que ser algo efectivo. Miren esto y vengan por nosotros. Hemos hecho más de 20 llamados por este pedacito aquí, señores, por favor. Que hay que romper y buscar problemas por abajo. Aquí los encartarillados, aquí en Huachupita están todos tapados. Aseguran que aunque las autoridades han intentado corregir la situación en varias ocasiones, no logran un arreglo definitivo. Los afectados pidieron a las autoridades ir en su auxilio antes de que un brote de enfermedades se produzca en ese sector. Carolina Cepeda, Noticias S.I.N. El Ministerio Público y la Policía investigan este sábado las circunstancias en que un envejeciente es pateado y lanzado a una cañada del sector Guravito de Santiago. El procurador fiscal de esa demarcación, José Francisco Núñez, advirtió que los responsables del hecho serán sometidos a la justicia. Según Núñez, la denuncia llegó a través de un video que se ha hecho viral en las redes sociales, donde se observa cómo un joven patea al envejeciente con aparente discapacidad física, a una cañada con desechos sólidos y aguas negras, mientras se escucha la voz de otra persona grabando la agresión y sonriendo a carcajadas. El magistrado dijo que una vez sean apresados los responsables, tendrán las sanciones correspondientes. La Dirección Central de Antinarcóticos arrestó a un hombre que cargaba en una jipeta 480 libras de marihuana en la calle Presidente Vázquez en el sector Alma Rosa I del municipio Santo Domingo Oeste. Wheeler Edgar Luciano Aquino, alias Chepiro, de 29 años, oriundo de San Juan, conducía una jipeta marca Toyota Runer de color blanco. De acuerdo a la DICAM, es posible que se trate de una red que transporta marihuana desde pueblos del sur y suroeste hacia el Gran Santo Domingo y ciudades de la región este del país. La droga ocupada será remitida al Inasif y el arrestado y el vehículo en que se transportó la droga serán enviados ante el Procurador Fiscal en Santo Domingo para los fines correspondientes. La policía apresó durante un operativo este viernes a un hombre cuando transportaba en un vehículo ocho pacas de marihuana con un peso de 25.401 gramos en las proximidades del parador Cruce de Ocoa en la carretera Sánchez. Leover Santana Ramírez conducía un microbus marca Toyota en el que se hallaron escondidas debajo del piso de la parte trasera de la carrocería las ocho pacas con el vegetal narcótico. Un hombre confesó a las autoridades que estranguló a una mujer de nacionalidad italiana y luego la encerró en un refrigerador de su residencia en una zona de Bávaro, provincia de la Alta Gracia. Antonio Lantigua, el chino, narró mediante un video cómo terminó con la vida de Claudia Lapone de 55 años tras una discusión. Lantigua dijo que una mujer a quien señala como Hillary le había propuesto también matar a la víctima. El sospechoso que huyó en un vehículo de la víctima indicó que esta tenía unos cuatro días muerta cuando su cuerpo fue encontrado. El cuerpo de Lapone fue llevado al Inasif en San Pedro de Macorís para los fines correspondientes. En Valverde, un tribunal condenó a cinco años de prisión a un hombre declarado culpable por haber agredido física y verbalmente a su expareja en 2019. La Fiscalía de Valverde demostró que el procesado, cuyo nombre se omite para proteger la identidad de la víctima, incurrió en los delitos de violencia de género e intrafamiliar. Indica que el 30 de mayo de 2019 el condenado atacó a puñetazos a la mujer provocándole hematomas en el párpado superior izquierdo e irritación en el cuello, volviendo a golpearla el 8 de julio y causándole hematomas en varias partes del cuerpo. La policía someterá al alcalde de Arenoso en San Francisco de Macorís por supuesta agresión física contra un agente de la DGZ, mientras una patrulla intervenía en una fiesta clandestina el pasado 21 del mes en curso en el sector La Mina del Distrito Nacional del Aguacate. De acuerdo al coronel Juan Luis Sierra Difo, el alcalde Cristian Concepción Pitico habría propinado una bofetada a un agente policial porque se disponía a grabar el entorno. Le dio seguimiento a los policías y llegando a la estación de combustible total que está en la entrada de Arenoso, ahí se encontró con el oficial que comandaba el equipo, el primer teniente de la Cruz Corsino, Policía Nacional, a quien le dijo, vete del municipio antes que yo te quite la vida. Se retiraron de ahí de la bomba total, pero el mismo alcalde le dio seguimiento hasta el cuartel, donde manifestó que él estaba armado con un AK-47 y un fusil M-16. Según la corresponsal, Joanny Paulino, Sierra Difo dijo además que varias personas que acompañaban al funcionario realizaron disparos al aire durante la intervención policial. Para este domingo la circulación anticiclónica mantendrá condiciones de nubes dispersas muy escasas, precipitaciones sobre el país. No obstante, podrían presentarse incrementos nubosos aislados al final de la tarde y primeras horas de la noche, con chubascos débiles causados por los efectos del viento y la orografía local hacia localidades de las porciones norte, nordeste, la llanura oriental y los sistemas montañosos. Temperaturas calurosas durante el día, siendo de agradables a frescas en la madrugada, principalmente en zonas de montañas y los valles del país. ¿Quieren en sus pantallas nuestra pregunta de Twitter de esta noche? ¿Considera usted pertinente haber flexibilizado las medidas sanitarias en momentos en que la pandemia está en aumento? ¿Ustedes han respondido con la etiqueta OPINA S.I.N.? Vamos a ver algunas de sus respuestas. Aquí tenemos a Iris Viviana. Ella dice, el presidente Luis Abinader está priorizando la economía por la presión de comerciantes y eso es peligroso ante la irresponsabilidad ciudadana. Si la curva ha bajado, los médicos deben irse a sus casas a descansar. Mientras que en Manuel Carela, por supuesto que no es pertinente porque el COVID-19 solo ha obtenido fuerzas y cobrado vidas, pero el gobierno cedió a la presión de algunos sectores económicos y en febrero pagaremos por ese error. Ya estamos pagando el error de los eventos de aglomeración de diciembre. Mientras que Santos Radamés dice, buenas noches, esas medidas las veo súper bien y como quiera la gente se queja. Entonces, quitar el toque de queda y sálvese quien pueda, dice él. Mientras que Ángela Reina, sálvese quien pueda. Repite la misma frase, ha sido un absurdo muy lamentable. Continuamos con Wilman Espinosa. Eso es lo mismo que hemos estado haciendo desde marzo. El dominicano lo que necesita es educación y concienciación. El toque de queda no es solución. Libertad y autoridad, el que no cumpla que pague por ello. Emanuel Carela ya opinó. Continuamos con Elvin Vallejo Lluveres. Buenas noches. No estoy de acuerdo cómo va esto en aumento a diario. Pero flexibilizar fue un error. Algunas de sus respuestas fueron estas. Gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N.